Ok, señores, venimos a la destrucción, oh sí, cuartos de final, singles, top 16, y tenemos a Toon contra Peter, Toon después de estos viajes ha ganado muchos poderes con su Yoshi, y ahora se enfrenta a Senkai Kaizen, ahora Peter, el multitask, multitask, mejor dicho, y bueno, vaya que se está defendiendo de una manera muy buena, ya lleva 103 de daño sobre Toon, pero no se puede confiar, tiene que terminar el trabajo, tiene que terminarlo lo antes posible, antes de que Yoshi se lo lleve al infinito, con estos colazos, 86, 93, sigue subiendo el marcador, y casi la firma con ese forward smash, viene la patadita, Bobo Gómez, piecita, piecito, salta con huevo, Peter lo intercepta, y empieza el primer Heiser, tal vez viene el segundo, lo toma entre sus brazos, lo acaricia con sus puños, Power, oh, y la firma clavándolo hasta el fondo del Hades mismísimo, empieza Toon con un poco de pataditas, el huevo aún no peligra, no se vuelve ni una pizca de negro, ni gris, aguantando muy bien Toon, los ataques continuos de Peter, se calman un poco las cosas, y ahora sí la firma, excelente conversión de Peter, tomando el primer stock de turn, cuidado, derriza en el aire, Yoshi no alcanza a aprovechar, y Peter ya le metió dos patadas en el aire, y viene un poco de distancia, el lanzamiento de objetos, cada quien tiene sus cosas, un trade ahí, y no llega más, esta vez sí, uy, parecía que Peter se lo quería secuestrar en la plataforma más alta del town en este momento, muy bien como Breaker el viecito neutral error de Yoshi, cada vez Toon trata de adaptarse, y no caer en las conversiones de Peter, ya que le puede meter demasiado daño, uy, intentando yo empezar el juggling con la colita, oh sí, aquí está, oh no, y resiste, muy bien, viene la intensidad, se empieza a sentir la tensión aquí, Moon agarrándose, uy, ya tenemos los poderes, los quintos, pero Yoshi dice no, ahí te va mi sentón, oh sí, déjame bailar un rato, regresa, puja un poco, algo de huevos, y tratando de, Toon buscando mantener a Terry en el aire para meter, hacer el juggling con las colas, con la colita, pero Terry lo interrumpe y toma el stock antes de que su contador de daño siga subiendo, toma otra vez a Yoshi entre sus brazos, Down B, rompiendo todas las acciones de Terry, Terry va abajo como por 40%, esto, si no se ponen las pilas, Toon, jugando a la segura, puede llevarse este juego, este primer juego, uy, combo breaker, tiene a Terry en el aire, tiene en la plataforma, llega el Uber por Terry, y queriendo ahí castigar a Toon mientras cargaba ese forward smash, cae víctima, y Toon se lleva al primer juego, que hermosa canción de Yoshi, y ahora, que es lo que vendrá de ese Mardicógnitas llamado Peter, Terry contra Yoshi, se mantiene firme, y viene esto, se ve lo suyo, 3, 2, 1, GO! Venga, segundo juego, empieza la apertura con los juegos, ya tiene a Terry donde lo quiere, en el aire Terry muy bien, haciéndole 1, 2 y evitando mucho más daño, se queda con 43, vaya, ya es un daño considerable, ya que va empezando este juego, Toon otra vez no mantiene, trata de jugar con Peter, viendo como reacciona, y seguir castigando, se da un pococito ya, Powerway, tratando de provocar a Yoshi, que se acerque, y pueda hacer alguna conversión, algún combo para meterle daño, muy bien, ya rompió la barrera del cero, 11% ya, muy bien, 34, a nada de meter ese último hit, toma Yoshi, el Graf, no llega a nada, alcanza a quitarse, inmediatamente sacando el infam, y viene el Edgar, Yoshi tratando de llegar, con unos colazos, Macker, Terry tratando de no caer en la presión, Yoshi muy inteligente, no se expone tanto, solo lo necesario, un poquito, entra, metes el daño, y otra vez es neutral, Monster Bolt, de lado a lado de Kalos, no se lo alcanza a llevar, Power Geyser, Yoshi, aterrizó, un segundo después, y se salva, uy, cuidado ahí, parece que todos se iban, no, el Geyser no le alcanza a dar, después de su chance, otro Geyser, Yoshi, tratando de llegar por el aire, uy, solo le da un hit, y rompe el escudo, toma lo que es suyo, el primer stop, 170 ya de daño, Yoshi, veamos cuánto logra aprovechar, esta ventaja en el stop, ya 17%, 25%, Yoshi sigue vivo, Yoshi quiere más, 59% ya, 69%, esto es hoy la que se quiere llevar, el segundo stop, Toon tratando de buscar el tiempo, con la patadita, Piecito, Geyser del otro lado, cuburado ahí, Peter, el municipio, el down throw, no, alcanza a llevarse, el DI de Toon lo salva, Toon tratando de variar, la recuperación, para poder engañar a Peter, y, regresar al escenario, esa no hay salvo, Piecito, venía un segundo Piecito, Buster Wolf, ahora si, se nos va después de segundo Buster Wolf, sin embargo, Puster Wolf ya tiene 120, Ganko, Ganko, Ganko de daño, 64% de alto, otro G, se alcanza, no pega el huevo, Uy, Buster Wolf no eres el chévere, Ganko se aterra, y encima, 142%, Ganko buscando aquí, Agarra de la orilla, Llega, huevos, lluvia de huevos, y ahora si, un término de trabajo, fuera de la stage, y se prepara, para el cierre de este juego, lo que no tomo ahí, movimiento, aguantando, Terry, buscando la manera, de no tener, no recibir mucho daño, lo antes posible, Goshi buscando, Goshi saltando, Goshi campeando, sabe que, es la clave de la victoria, en este momento, Goshi, no se va, que ruedilla y otro, aguantando, como campeón, Goshi, 40% ya, 47% nuevo, el empañamiento, fuera, y lanza, llevarse Goshi, Goshi, se va, Goshi, cuidado, Goshi, y está para quemar el trabajo, 98%, y ahora si, Peter se lo lleva, y la recta final, último stop, viene Senkai, buscando, logra entrar, pero no logra, meter más daño, sabe que no puede quedarse ahí, hacer algún trade, o alguna cosa, porque puede exponerse demasiado, los golpes de Goshi, como en este momento, se baja, y regresando, muy bien, Goshi muy paciente, en la cobertura, cuidado, lo tiene, no lo quiere, lo termina, cuando va, un poquito, y se vuelve, el Gizer, será que Peter puede darle la vuelta, sería un dramático final, hermoso, Goshi, delicioso, viene el Buster Wolf, no puede ser, se lo alcanza a llevar, con la última gota, de Senkai, el Goshi, Peter lo sabe, esto, esto estuvo demasiado intenso, vaya, demasiado intenso, recordemos que esto es 2 de 3, entonces, viene la buena, parecía que era el set de Toon, un set rápido, 2 a 0, pero, Peter alcanza, sacar el modo, un modo Zenin Ultra Instincto, y le da la vuelta, vamos a Pokémon Zenin, tercer juego, viene por el pase, al top 8, del lado de Winners, Toon contra Peter, Toon se ha estado mostrando, muy sólido con este Yoshi, metiéndole demasiado daño, a Peter, muy temprano, y ahora, ahora vienen las conversiones de Peter, un poco más seguro, aguantando, Toon sabe que, va abajo, necesita un poco de calma, tratando ahí, Neutral Air, este golpe que sale, Odel Shield, muy rápido, y que le da muchas opciones, a Toon, para, para meter más daño, incluso, para terminar el trabajo, fuera de este, ahí el intercambio, en el escudo, no llega a mayores, solo daño al escudo, Toon ahí, buscando que Peter, aparezca justo encima de él, para castigar con ese down slash, viene la lluvia de huevos, viene, el juego aéreo, ambos se agarran, Toon tratando de, de echar el peques, ahí viene el paro, queda justo encima de Toon, Toon solo aprovecha, y ahora sí, sale con toda la confianza del mundo, pujando y firmando, firmándola a Yoshi, firmala, ahí viene, intentando Peter, y ahora sí, dos a dos, una leve ventaja de Toon, ahí tratando de poner a Peter, donde le gusta, justo encima del apoyador, ahí está, tres colazos, tenía el cuarto, decide cambiar a la mano, no le da, y ahora Terry, otra vez, ¿Valece? 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 los cúperos, esperando, y ahora sí, se va a ver, es peligrosísimo, le ha llegara ahí, ¡Valece va a traer! y el Razer, bien, ¿Valece? 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 ¡Joder! ¡Joder! ¿Valece? ¡Joder! 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 Segundo Hazer, no le da, esperando el momento, lanzamiento de objetos otra vez, ambos jugadores lo saben, si se desesperan pueden perder demasiado, esperando, muy pacientes, ese no es el momento y alcanza a hacer ese grab, no le da, Wuster Wolf, en ese landing de Yoshi, a nada se alcanzó se quedó Terry, nada, se quedó Terry tratando de alcanzar a Yoshi, meterle el segundo Wuster Wolf y esto, se está cometiendo una batalla de resistencia, los jugadores buscando, se está empezando el shield, tratando de impactar, en cambio los games, uy, casi lo tenía, y ser pasándole, rozándole por el, por un lado Yoshi, Yoshi se niega a morir, sabe que tiene, que ese stock es suyo, desde hace como 100%, cuántos cases son necesarios para llegar al centro de la tierra, la presión no fue suficiente para que Tun se desconcentrara, y entrada mal, y perdieron el stock, alcanza a llevarse, Powerway, termina, firma ese segundo stock, y ya viene la recta final, último es tocar a quien, ahora si, tercer juego, por el pase al top 8, y los justos muy tranquilos, como les digo, mucha paciencia, estrategia, esperar en que momento puedo entrar, meter daño, y no ser castigado de una manera horrible, ya en varias ocasiones es que Tun ha abrochado muy bien, las entradas de Peter, para castigar con esa lluvia de hombres, cuidado ahí con el grab, Tun se expone demasiado, es castigado, no se da un throw, pero nada más, cuidado ahí, toma su espalda, no alcanza a hacerle nada, Yoshi, empollamiento, sale del huevo, Yoshi, la patadita, dos huevos, poco a poco disminuyendo la ventaja que tiene porcentaje, Peter, solo un hit, el momento, ese Spikeson muy delicioso, cuidado ahí con el landing, muy inteligente, buscando el castigo, oh, y Tun lo logra, lo logró señor, lo logra, y se lleva esta victoria, impresionante, un juego muy, muy sólido de parte de Tun, buscando esa paciencia hermosa para poder aguantar los empates de Peter, ambos jugadores sabían que si se descuidaban podría recibir hasta 30, 40 de daño por un follow up que podrían tener, al final Tun aguantó y aprovechó esa debilidad tratando de regresar Peter al escenario, ok, esto está, quedó 2 a 1, y ahora viene, parece que la sicaria, si, nos acompaña ya, la sicaria contra Mane, el ¡Suscríbete!